Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy en Contrada. Dirección a Busan tenemos Train to Busan, film dirigido por Yeung San Hu y protagonizada por Yeung Yu, Madong Seok, An So He, Kong So An y Yeung Yu Mi. Con una duración de 118 minutos del género terror, acción, ciencia ficción y drama fue estrenada en el 2016. Un hombre que conduce un pequeño camión se despista por el móvil en una carretera vacía. Al levantar la vista ve a un ciervo enfrente de él, pero no le da tiempo a esquivarlo y acaba atropellando al pobre animal. Él, al ver que el animal está muerto y no puede hacer nada, se preocupa por su camión y deja al ciervo tirado en medio de la carretera. Para ver si pasa otro vehículo y tiene un accidente, claro que sí. La cosa es que eso no va a pasar, ya que el ciervo revive y se larga tan pancho. Eso sí, zombificado. Esta historia empieza con una fuga de productos químicos en una planta de biotecnología que provoca el inicio de un apocalipsis zombi que se extiende lentamente por Corea del Sur. Seok Wu es un cínico adicto al trabajo divorciado que vive con su madre y apenas pasa tiempo con su hija Su-An. Imaginaos si pasa poco tiempo con ella y está tan distante de ella que le compra una Nintendo Wii para su cumpleaños, ignorando que ella ya tiene una que él mismo le compró para el día del niño. Un inútil por el momento. Después de sentirse abrumado por la culpa, después de ver un vídeo de Su-An sufriendo de pánico escénico mientras cantaba en un recital debido a su ausencia y para compensar este momento bastante incómodo accede a darle a Su-An lo que realmente quiere. Un viaje a casa de su madre en Busan a 280 millas de distancia. Está solo a una hora a través de un KTX-101 desde Seúl, que podría salir mal. Incluso la configuración es una belleza temática ya que es más que un simple viaje en tren para Seok Wu y Su-An. Es un viaje al pasado en el que el padre intenta recuperar y reparar puentes y arreglar lo que puede estar muerto. Este es un escenario perfecto para una historia de zombies. Incluso antes de llegar a su viaje en tren por la mañana temprano, Seok Wu y Su-An ven un convoy de vehículos de emergencia que se dirigen a Seúl. Cuando llegan al tren se encuentran con parte de los otros pasajeros. Incluyen por un lado un par de hermanas mayores, In-Jil y Jong-Jil. El hombre de casa y trabajadora, Sang-Wa, y su esposa embarazada, Seon Ke-Yong. Un hombre de negocios detestable y egoísta, Jong-Suk, que podría llegarse una versión a un par de décadas más adelante de Seok Wu. Luego tenemos un equipo de béisbol de la escuela secundaria que incluye a Jong-Guk y la animadora del equipo, Jin-Hin, A. Y por último, un polizón sin hogar. Cuando el tren sale, las señales del caos de la epidemia llegan a la estación. Una mujer que claramente no se encuentra bien, se sube al tren justo antes de que parta sin ser vista. Justo antes de que se cierren las puertas. Cuando algo más inquietante pero generalmente invisible está sucediendo en la estación sobre el andén. Cuando una de las azafatas se encuentra, la mujer enferma entre vagones, tirada en el suelo, catatónica. La azafata, por alguna razón, mientras habla por la radio, le da la espalda a la enfermita. Y bueno, ella se levanta, mira su cuello, le entra hambre y pues nada, se lanza a su espalda. Lo siguiente que vemos es a la azafata correr por los vagones, llevando a caballito a la enfermita hasta que se desploma. Una vez que la hambrienta mujer acaba de desayunar y no contenta con eso, al ver que donde está es como un buffet libre, ataca a uno de los adolescentes del equipo de béisbol. La azafata también se levanta hambrienta y bueno, pues también se dispone a comer. La gente entra en pánico y a empujones algunos logran salir del vagón del desayuno. Estos son zombies de la variedad de 28 días después, rápidos, concentrados y violentos. Se replican como un virus, convirtiendo vagones enteros del tren en devoradores de carnes con ojos muertos en cuestión de segundos. Son perros rabiosos. Y pensó que su viaje diario a Metra era valo, pues este lo va a flipar. Los pasajeros restantes aseguran rápidamente los vagones delanteros y traseros, observando que los zombies infectados solo atacan si pueden verlos o escucharlos, ni pueden operar las puertas del tren. Aprenden de los informes noticiarios sobre la epidemia, que se propaga rápidamente por todo el país. Y Seok Wu descubre que la planta de biotecnología está relacionada con su negocio. Entonces, utiliza sus conexiones para tratar de asegurar viajes seguros para Suan y él mismo. El tren se detiene en la estación de Deojeon, supuestamente asegurada por los militares. Pero los pasajeros desembarcan en una estación vacía. Pronto descubren que los soldados se han convertido en zombies o infectados, o como queráis llamarles, quienes rápidamente cargan contra el grupo. Seok Wu se da cuenta de que ahora su hija está en peligro y corre a salvarla, mientras ella está inmóvil. Los infectados cazan a todos los mismos que se encuentran. Uno de los soldados infectados salta para atacar a la niña, pero de repente aparece Sang Wah y su esposa, los cuales rescatan a la niña. Los adolescentes del equipo de béisbol llaman la atención del resto de los pasajeros. Mientras Seok Wu lucha con uno de los infectados, el vagabundo le ayuda tirando una gabardina encima de uno de ellos, dejándolo liberado. Los dos atraviesan la puerta y entre todos la sellan. Muchos pasajeros son atacados y asesinados, mientras corren de regreso al tren, mientras que la mayoría de los supervivientes abordan con seguridad los vagones delanteros. Ellas son Suan, Seon Kei Yong, Jin Hee, In Jill y el vagabundo, que se encuentran entre dos coches de zombies y rápidamente se refugian en los baños. El marido, el padre y el adolescente se han quedado atrás y lo único que les queda es subirse a los últimos vagones. Seok Wu y el adolescente ya están arriba, mientras que Sang Wah corre hacia ellos, coge un escudo, una porra y como si fuera un radiador, va apartando infectados del camino. Una vez llega a la puerta, Seok Wu le ayuda a subir. Entonces, viendo que tienen que cruzar todos los vagones para llegar a sus seres queridos, se protegen de la mejor manera, con un escudo, una porra, cinta aislante y un bate de béisbol y a tirar para adelante. Uno a uno, van apartando a los infectados, menos Sang Wah, que los aparta de 4 en 4. Este tío es una bestia. Logran llegar al próximo vagón, donde se encuentran el equipo de béisbol del adolescente. En medio de la lucha entran en un túnel y parece ser que a los infectados eso les afecta. El operador conduce el tren a Busan y se entera de que se ha establecido como una zona de cuarentena. Por otro lado, al enterarse de sus seres queridos atrapados, el grupo de Seok Wu usa los culiante de los túneles a lo largo de la ruta para cruzar los vagones llenos de zombis y rescatarles. El grupo sigue avanzando hacia los coches seguros delanteros. Inadvertidamente alertan a los zombis en el último auto, antes del seguro. Seok Wu y Sang Wah se quedan atrás para mantener las puertas cerradas mientras los demás escapan. Pero Yong Suk ha convencido a los otros pasajeros de que están potencialmente infectados y que no deberían ayudarles. Sang Wah se sacrifica para darle tiempo a Seok Wu para que los demás estén a salvo. Y en el acto final de esta historia, In Jil es demasiado lenta y es capturada por los zombis para horror de Yong Jil. Yong Suk lleva a los otros pasajeros en los autos delanteros para forzar al grupo de Seok Wu a entrar a un vestíbulo cerrado, creyendo que están infectados. Yong Jil, sacudida por el egoísmo de los pasajeros, deja que los zombies entran en el vagón delantero, matando a la gran mayoría de ellos, aunque Yong Suk logra escapar a un baño. El vagabundo retiene a una horda de zombis mientras los demás escapan por un pequeño agujero y encuentran una locomotora en funcionamiento. Mientras se dirigen hacia Busan, un Yong Suk zombificado ataca a Seok Wu y lo muerde antes de que Seok Wu pueda arrojarlo del motor, sabiendo que girará rápidamente. Le enseña a Seon Kyo Yong cómo operar el tren y se despide de Su An antes de arrojarse del motor. Seon Kyo Yong y Su An se ven obligadas a detenerse en un túnel bloqueado justo antes de Busan y caminar. A la salida del túnel, los francotiradores militares se preparan para disparar contra ellas hasta que escuchan el canto de Su An de Aloha Oe. Se dan cuenta de que son humanas y rápidamente ayudan a la pareja a ponerse a salvo. Fin de esta historia. La tensión claustrofóbica de Train to Busan se amplifica después de una secuencia brillantemente escenificada en una estación de tren en la que nuestros viajeros supervivientes se enteran de que todo el país se ha vuelto hambriento a sus cerebros. Descubren que los no muertos no pueden entender bien las manijas de las puertas y son en su mayoría ciegos, por lo que los túneles y las líneas de visión se vuelven esenciales. Sang Hu también mantiene su comentario social, dando a los personajes que quieren hacer cualquier cosa para sobrevivir y otros que harían lo que fuera necesario para salvar a los otros. Al principio de la película Seo Wu le dice a su hija en un momento dado que en un momento como éste sólo ten cuidado de ti misma pero se entera de que éste no es el consejo que deberíamos seguir y transmitir a nuestros hijos. Sin estropear nada los supervivientes de Train to Busan tienen suerte gracias al sacrificio de otros y la película es temáticamente más fuerte que una película de zombies promedia. En la forma en que captura como el pánico puede convertirnos en monstruos a todos y es nuestra responsabilidad superar ese instinto básico en tiempos de crisis. Mi valoración de Train to Busan es de un 8 sobre 10. Después de la casi perfecta primera hora de Train to Busan la película ralentiza su progreso y hace algunas paradas que se sienten repetitivas pero el viaje se recupera agradablemente para un final memorable. Podrías llamarlo estación zombie o tren de los muertos vivientes. Sea como sea como lo llames si alguna vez te ha entretenido una película de zombies es difícil creer que ésta no te entretendrá. Nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado.